... ... ... ... ... Bueno Bueno ... La izquierda alante Más la izquierda alante Cuántas veces hay más la izquierda alante Bueno, bueno, bueno ¿Está derechada? ¿Está derechada? ¿Está derechada? ¿Está derechada? ¡Esta derechada! ¡Buen! ¿Está derechada? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Suena la calle derecha, paréntela. ¡Iblierma adelante! Sigue un pelín más a la izquierda delante. Sigue, sigue a la izquierda delante. A la izquierda delante. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Salud. Ahí está el güey. Vamos a meter de paso. Salud. 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 ¡Vamos! Y nada, vamos. Ya como vamos, eh. Va atras, de la izquierda al atrás. Acá a la izquierda al atrás, es Rafa, y atento con el cambio de calle. Si te voy a desechar a la calle Malayro, atento con los cambios. No, no me he callado. Forz, Rafa, entrando siempre. Y vamos a desechar a la calle. ¡Apa! 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 ¡Apa!